El complejo habitacional bautizado como el Chernobyl de Tlajomolco, debido a sus casas abandonadas, parece tener un destino asegurado, la demolición. Y es que solo reactivar las ocho torres de departamento significaría un costo de 600 millones de pesos, sin mencionar que las viviendas carecerían del servicio de agua. Hasta la fecha, no se han encontrado inversionistas que apuesten por enjarrar paredes, colocar luminarias y rehabilitar las calles para darle vida a este espacio despreciado por la sociedad y atractivo para la delincuencia. Una de las razones por las que este complejo no tuvo éxito desde sus inicios se debe a la falta de agua, pues la zona no cuenta con pozos para brindar el servicio a los residentes, misma razón que ahuyenta a los empresarios. El Chernobyl de Tlajomolco es empleado por algunas personas como campo para practicar gocha y por algunos youtubers y creadores de contenido como un sitio atractivo para crear videos de exploración y aventura que pudieran atraer a la audiencia curiosa de internet. Habitantes del municipio piden a las autoridades que frenen los nuevos desarrollos de vivienda para que le den continuidad a los proyectos que ya existen, pues queda como enseñanza lo que pasó con el ahora, Chernobyl de Tlajomolco.